La semana pasada se refugió en una iglesia de Connecticut cuando se dirigía hacia el aeropuerto para ser devuelta a su país. Una corte federal suspendió su proceso y le permitió quedarse mientras estudia el caso con más detenimiento, según explicó su abogada. Dos mociones. Una moción es para que el caso sea reabrido y que la corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavarria ocurrió en el 1990 y desde el 99 ella tiene una orden de deportación. Pero hay mucha evidencia que la corte nunca tuvo la oportunidad de revisar. Ahora voy a llorar, pero es de alegría, no es tristeza, como el día 20, yo me tenía que ir a regresar a mi país. Siguiendo con este tema, el gobernador de Connecticut, el demócrata Daniel Malloy, se congratuló de la noticia que él mismo se encargó de divulgar y señaló que el sentido común y la compasión se impusieron. Hay más noticias, pero se las cuento más adelante en un nuevo día. Por ahora vamos con Janice Bencosme y el pronóstico del tiempo.